Miren esta chulada de... nosotros le llamaríamos ayotera. Ustedes quizás la conozcan con otro nombre como en México, calabacera. Una mata de calabazas. Y como aquí ya está llegando lo que es el otoño, aquí por las Carolinas, entonces esta mata de calabazas, como yo la sembré ya muy tarde, son varias matas en una, por eso se ve así. Como ya la sembré muy tarde, entonces no va a alcanzar a dar las calabacitas. Ya varias calabacitas que se han formado, se han caído más o menos de este tamaño, miren. Nada más llegan así, al tamaño que está esas ahí, y se ponen amarillas, y se caen. Aquí hay una, miren, esa ya se está poniendo amarilla, y se va a caer, porque en las mañanas ya amanece demasiado fresco. Muy, muy, muy fresco, entonces ya la temperatura, miren esa que bonita está, pareciera que se fuera a dar, pero va a llegar el momento en el que se va a poner amarilla y se va a caer. Entonces, yo lo que voy a hacer es, voy a preparar un caldo, y estas guías, que es ya la punta, la última punta de la punta, pues, de lo que es toda la mata, yo las voy a cortar, y se las voy a echar a mi caldo, ahí también se va a ir el, la calabacita, prefiero aprovecharla así. Lo que he estado haciendo es, cortando todas las flores, ahí tiene, ahorita tiene más. He hecho ya unas dos o tres veces, creo, he hecho las quesadillas de flor de calabaza con queso panela, las he hecho, y han quedado riquísimas, antes que se vayan a acabar las florecitas, voy a hacer esa recetita, y la voy a compartir con ustedes, como yo la preparo, no sé si es una ocurrencia mía, o no sé si así las harán, pero, yo, yo las hice a mi manera, y la verdad que me quedaron sabrosas, muy, muy sabrosas. Pues, lo que voy a hacer ahorita, amigos, voy a cortar todas esas puntas, ahí hay otra punta, todas esas puntitas las voy a cortar, y las voy a aprovechar para mi caldo. Aquí, miren, en esos dos bloques grandes, había sembrado zanahorias, y había sembrado betabel, y la verdad que se me dieron, se vieron bien bonitas las betabeles. Voy a cortar esta de aquí, también esta tiene una calabacita, miren, que luego se va a empezar a poner amarilla, y que ya no se va a dar. Entonces, estas guías, estas puntitas, yo las voy a poner en el caldo, porque saben riquísimas, allá en el rancho, en el monte donde yo vivía, en mi país, mi mamá, pues, a falta de vegetales, tal vez que no tenía para ir a comprar, pues, ella agarraba y le echaba todas estas que se daban ahí mismo en la casa, se las echaba a los caldos de gallina de casa que hacía, y saben riquísimos, si ustedes no lo han experimentado, no lo han hecho antes, pueden hacerlo, y les va a saber el caldo muy sabroso, sobre todas las cosas, porque esto es orgánico, es muy sano, esto no tiene ningún químico, yo no le puse absolutamente nada, las matitas ahí, de químicos, más que cosas que salían de la cocina, yo les echaba en el pie de la mata, les echaba cáscaras de huevos, les echaba cáscaras de piña, picaditas, cáscaras de bananas, bien picaditas, las picaba y las mezclaba con la tierrita en el pie de la mata, y eso es lo que las hizo crecer así bien bonitas, porque de que crecieron, crecieron rápido, crecieron bastante rápido, pero como quiera ya era muy, muy tarde para cuando yo las sembré, y por eso es que no se van a dar las calabacitas, pero yo no voy a desaprovechar, yo no voy a permitir que el fresquecito que ya está llegando por aquí, me vaya a secar por completo las matas y no las vaya a aprovechar, porque de hecho, miren, ya se están, ya están cambiando de color las hojas, ya se están poniendo amarillas algunas hojas, miren, porque el invierno, primero va llegando el otoño, con el otoño llegan ya los días frescos, y después, pues definitivamente ya va a llegar el frío, y por eso ando haciendo esto que les estoy mostrando ahorita, por si ustedes no lo sabían, a lo mejor muchos si lo saben, ya lo sabían, pues nada, aquí los dejo con esto, ojalá y tengan un bonito día, el día de hoy, cuídense mucho, los veo hasta en un próximo video, si ustedes son nuevos o hay alguna persona nueva por aquí mirando este videito, le invito a que se suscriba al canal, me deje un me gusta, un comentario, y que espere el próximo videito, tocando la campanita de notificaciones, y los veo en un próximo videito, bye!